Buscan que empresarios de San Miguel de Allende asuman como política pública el desarrollo sustentable. Henry Miller, representante de la sociedad civil El Maíz Más Pequeño, mostró en territorio de la comunidad Doña Juana su proyecto multifactorial para el cuidado del agua y así incidir en empresarios, gobierno o sociedad civil para trabajar en conjunto en el cuidado sustentable del vital líquido. El proyecto Cuencas, Gente y Agua y Cambio Climático, proyecto que yo dirijo en colaboración con la Fundación Gonzalo Río Ronte. El proyecto empezó en 2016, en febrero de 2016, en papel y según mi estado de cuenta concluyó a finales de marzo. Pero la intención de este proyecto, el objetivo general, es crear dentro de lo que es la subcuenca Támbola Picachos, una superficie de enorme importancia. Aquí la tengo. La subcuenca Támbola Picachos es esta línea verde-amaría. 390 kilómetros cuadrados aproximadamente. Incluye el centro histórico de San Miguel Allende, primer lugar a venir, tomar una selfie frente a la parroquia, ir a Mamma Mía, una margarita de fresa ensuciando trastes, ir a la casona, dormir en un lugar de lujo y bajar el excusado por lo menos tres veces al día. Aquí San Miguel Allende está recibiendo miles, cientos de miles de personas anualmente que está consumiendo algo. Un poco de historia de la subcuenca Támbola Picachos. Seguramente todos ustedes conocen por lo menos una persona que trabajó en la fábrica La Aurora. La fábrica La Aurora inició en 1907, creo, y duró aproximadamente 90, 93 años, generando empleos en San Miguel Allende, no solamente generando empleos, pero gestionando infraestructura, escuelas, clínicas, calles, pagando colegiaturas durante muchos años. La razón por la cual La Aurora fábrica con planta hidroeléctrica, una de las plantas hidroeléctricas más importantes del país, fue debido a un sistema hidrológico que corresponde a la subcuenca Támbola Picachos. Todas estas líneas azules, todas estas líneas azules son escurrimientos que conducen aquí a la presa de Las Colonias, presa de Lobraje, entrando ese tubo y entrando la planta de La Aurora para girar las turbinas y luego desembocando todo al arroyo Cachinchos. Regresando ahora al presente, la industria más importante hoy en día en San Miguel Allende es el turismo. El turismo, ustedes que son proveedores de estos servicios, pueden proveer servicios de calidad debido a que hay agua. Pero ya estamos entrando a una nueva etapa en San Miguel Allende. El paisaje que ven aquí es representativo del 60% de la superficie nacional, según la Oratoría Superior de la Federación. 60% del territorio mexicano está en un estado de desertificación. El sitio demostrativo Doña Juana fue creado justamente para una conversación, como el día de hoy, como vamos a tener, donde podemos desarrollar un lenguaje horizontal, desde los dueños del territorio, desde los ejidatarios, desde usuarios, desde empresarios, desde académicos, desde visitantes a San Miguel Allende. Porque cuando vemos la imagen de San Miguel, solamente estamos viendo la parroquia. No estamos viendo los cerros de Picachos, los cerros de Cámbula, o la Magra, o el Macho, o la Planicia Huisechal, que está facilitando los servicios ecosistémicos o los bienes naturales necesarios para la reproducción de la vida. Hay una distinción. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, hay un valor monetario que estamos tratando de generar. Pero cuando hablamos de bienes naturales necesarios, de la reproducción de la vida, ya estoy invocando sus familias, sus empleados, toda su historia y todo su futuro. Para empezar, rapidito, porque tenemos poco tiempo y muchas cosas que necesitan. Una cuenca, una cuenca, esta es una cuenca. Una cuenca es un lugar que capta agua. Una cuenca tiene tres zonas funcionales. Una parte alta, una parte media y una parte baja. La ley que rige en cualquier cuenca es la ley de gravedad. Una cuenca, igual que en mis manos, tiene una función, una estructura y una función. Estructuralmente, la cuenca tiene una estructura biofísica. Piedras, suelo, planta, vegetación. En términos funcionales, la cuenca es proveedor de estos servicios. Agua que bebemos, aire que respiramos, tierra que cultivamos, la semilla que sembramos, la arena y grava que se extraen del río Laja. Al espacio que ocupamos para construir nuestras casas, nuestras viviendas, nuestras iglesias, nuestras escuelas, nuestro centro de diversión nocturna. La cuenca también es proveedor de servicios de soporte de hábitat para aves neotropicales, aves migratorias. Pero también la cuenca es proveedor de hábitat para el mosquito que lleva el dengue. El año pasado, el estado de Guanajuato tenía los índices más altos a nivel nacional de dengue. La cuenca es proveedor de servicios de regulación de temperatura, de precipitación, también de filtración al agua, al manto. En términos de espacios, ya cubrimos esa parte de servicios antropogénicos. Pero la cuenca también, si se modifica, esta estructura biofísica deja de funcionar debidamente. Lo que estamos viendo, en este paisaje, ha sido modificado por intervenciones humanas. Roberto Gutiérrez, Zona Branca.